El laboratorio de cultivo de tejidos vegetales ubicado en el INTA Estelí es uno de los proyectos que impulsa nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional con el objetivo de fortalecer todo el área de producción en toda Nicaragua. El objetivo principal es incrementar, reguardar e incrementar plántulas in vitro de alta calidad genética y fitosanitaria tanto de papa, yuca y camote. La papa viene de muchos centros internacionales como el CIP en Perú, en INEA de Chile, el INTA de Argentina, y ahorita, hace unas semanas, nos acaban de introducir seis nuevos germoplasmas de Bielorrusia. Eso es muy importante para nosotros, y es un gran compromiso que tenemos aquí en el laboratorio de tejido, de mantener e incrementar estas plántulas con la misma calidad que vienen de los centros internacionales, pasan a otro proceso de producción donde se van a multiplicar los tubérculos, los mini tubérculos. El laboratorio de cultivo de tejidos vegetales es el primer eslabón de toda la cadena de producción de semillas. Seguimos cambiando Nicaragua. Nicaragua. Gracias por ver el video.